Vuelve caminando solo por Ciudadela, yo me di cuenta Nunca estoy solo en la mente, en el que se intenta son los perros y toda la gente Bajo el puente me ven el diente y nunca te esquives porque el camino siempre va al frente Y yo sigo caminando, voy llevando nada, por las calles va cruzando solo mi mirada Y yo sigo caminando, toda encrucijada, por las noches voy aullando para tu llegada Me llevo a la luna, pa' cruzar de lina, cuida mi fortuna, camino ilumina Me llevo a la luna, pa' arreglar el daño, curate mis penas, me libera de ganas Me llevo a la luna, pa' arreglar el daño, pa' arreglar el daño, pa' arreglar el daño Son los vientos y la violencia de una gente sin paciencia Sube la pareja, sube con todo lo que vea Yo sigo caminando, voy llevando nada Por las calles va cruzando, solo mi mirada Yo sigo caminando, toda el cruz y grande Por las noches voy aullando para tu llegada Me llevo a la luna, para cruzar mi ablida Cuida mi fortuna, camino ilumina Me llevo a la luna, para llegar el añido Mumbrando mis penas, me libre de engañar Me llevo a la luna, brilla el frío Calienta mis manos, fuego que la abrigo Me llevo a la luna, me corté de tiempo Cubrí de mis huellas ¡Qué fiesta! Por eso empezamos a cantar con viento Desde Sinaloa, México ¡El atrapata Andrés Loja suena! ¡Vamos! ¡Qué fiesta! ¡El atrapata Andrés Loja suena! ¡Vamos! ¡Y desde ya que es la luna, brilla el frío ¡Havales de Buhalabuq! ¡Mu procura! ¡Losno leyes! ¡Directamente a la ciudad de Cataluña, Inglaterra y Telefón! Este es el Bucana, Banda, Colombia, Diego González, Andrés Sancho, ¡Sopla! ¡Sep Cémex, autos de piso! ¡Sopla, Diego! ¡Sopla, Diego! ¡Sopla, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!